Él corría, nunca le enseñaron a andar, se fue tras luces válidas Ella huía de espejismos y ahora el demás Aeropuertos unos vienen, otros se van, igual que Alicia sin ciudad El valor para marcharse viene a llegar Llueve en el canal, la corriente enseña el camino hacia el mar Todos duermen ya Dejarse llevar, suena demasiado bien jugar al azar Nunca saber dónde puedes terminar o empezar Un instante mientras los turistas se van Un tren de madrugada consiguió trazar la frontera entre siempre o jamás Llueve en el canal, la corriente enseña el camino hacia el mar Todos duermen ya, dejarse llevar, suena demasiado bien jugar al azar Nunca sufrir dónde puedes terminar o empezar Ella duermen ya, dejarse llevar, suena demasiado bien jugar al azar Nunca sufrir dónde puedes terminar o empezar Nunca sufrir dónde puedes terminar o manejar o empezar el cambio